El amor de mi vida y la muerte se la quedó Vivimos sobre esa casa y mis amigos la quieren llevar ¿Por qué me dicen que si vivo ahí el recuerdo de ella va a apretar? En el jardín veo su cara entre la casa con su voz Vivimos sobre la vida en mi corazón y la muerte se la quedó He enamorado en tu luz, la herida esta que noche no es noche no va a pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre te estiré En el jardín veo su cara entre la vida y la muerte se la quedó En el jardín veo su cara entre la vida y la muerte se la quedó Amarnos, amarnos y saber que van a morir Vemos solo en esa casa que mis amigos me han dejado en mar Porque me dicen que si no hay el recuerdo de ella van a matar Y aquí también, ¿cómo dicen? En el cartil Más fuerte Que chulada Inusión ¡Chile! Enamorando Que me dicen que me hicieron por ser diferente 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 Me hicieron por ser diferente